¿Qué es la ley de la Nación? Es muy nítido. Kicillof reprimió cuando tuvo que reprimir, ¿no? ¿Qué sé yo? Cristina, me parece que en alguna oportunidad... Néstor, Néstor, cuando era gobernador en Santa Cruz, era temible el tipo. El tipo no le temblaba el pulso. Cuando fue la época de los cacerolazos, Néstor Kirchner los mandaba a sacar a palazos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nadie se acuerda de ese momento, nadie habla de ese momento, pero Néstor Kirchner era terrorífico, ¿entendés? La policía de Kicillof hace dos años en un partido entre Boca y Gimnasia mató a un hincha. ¿Te acordás? Yo hoy, por ejemplo, escuchaba al periodismo militante K hablar de... La República Argentina, señores, lo escuché, lo vi, yo no puedo creer. Vi un periodista que dijo, en la Argentina empezó un escenario pretotalitario. ¡A la miércoles! ¡Qué bárbaro! Pretotalitario. Nunca había escuchado una cosa igual. Porque... ¿Y cuál era el marco del escenario pretotalitario, no? Bueno, el comunicado de la oficina del presidente cuando habla de terroristas y golpistas, ¿no? El discurso del desempate de Victoria Villarruel. ¡Oh, mierda! O sea, ese discurso lo tienen como un discurso pretotalitario. No se bancan a perder, Eduardo. No se bancan a perder. Te escuché y tenés toda la razón del mundo. No se bancan a perder. Lo odian a mi ley. Lo odian y no lo entienden. Y no entienden. Lo odian, lo odian. No, 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 no pueden con ellos. Escuchá. Escuchá el relato. Sí. El relato K. Los que mandaron a incendiar ese auto y a darle vuelta el auto en un ataque contra la prensa, fue el gobierno. No, no, no. Esto es muy pesante. Fueron mandados por el gobierno para darle la tapa al diario La Nación y al diario Clarín. ¡A la mierda! Lo dije, qué bárbaro. Así que Mañeto y Zaguer y los Zaguer se pusieron de acuerdo, llamaron al gobierno y le dijeron, che, no podés mandar a incendiar, porque como tenemos que poner una foto en tapa, ¿no podés mandar a incendiar un auto y lo ponemos en tapa? Hacemos una foto en primer plano. Pero si son los mismos que dicen que el gobierno no puede coordinar la entrega de alimentos, que va a poder coordinar semejante logítica. Bueno, 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 pero este es el... No, yo te digo una cosa, la verdad el kirchnerismo es un virus, es un virus letal que rompe las neuronas del cerebro. Es una cosa muy impresionante, porque para llegar a este tipo de lucubración, ¿no? Que el gobierno mandó a los violentos para darle la tapa al diario La Nación y al diario Clarín, para que hoy no... Y cierra el comentario diciendo, para que hoy no se hable de la ley y se hable de la violencia. Impresionante. ¿No es maravilloso? No, 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 y los discursos de los senadores, muchos los escuchamos en vivo, anoche estábamos ante la votación acá en el canal escuchando a Mayanz. Nunca habla de la ley de base, que Macri, que la deuda, que el PBI, que Tevez... Y Aramburo habló. Cualquier cosa, cualquier, ningún, ni ellos hablaban de la ley. No. Hay que repasar los discursos. La vergüenza, la vergüenza que me dio, porque yo digo, qué sé yo, Mayanz se va a poner a hablar del RIG, y, ¿viste?, qué sé yo, de la destrucción que esta ley le va a provocar. No, habló de Terminator. Parece que el tipo se vio las tres, la saga de los tres Terminator, y entonces habló del final de los tres Terminator para que le cuenten a este muchacho. Este muchacho, obviamente, ¿quién es? El presidente, ¿no? Porque como el presidente habló de Terminator, soy Terminator. Sí, es buenísimo. Viste, nos fuimos a dormir y todavía en el Senado la gente estaba. Sí, sí, sí. Ayer estaban discutiendo, 22 horas discutieron, ¿no? ¿Qué se toma ahí en ese lugar? ¿Se toma algo o no? Lo que no contó Mayanz es que en la segunda Terminator, antes de morir, termina liquidando al otro. Termina liquidando al malo. Bueno, cada uno en la película ve lo que quiere ver. Eso pasa, ¿viste? Las interpretaciones de cada uno cuando ve una serie, una película. Es libre, eso es arte y es libre. Esto es lo mejor que tiene el bloque. Sí, es lo mejorcito. Es lo mejorcito, imagínate. Yo creo que, en realidad, lo que cuenta Mayanz es lo que ellos querrían que pase, ¿no? O que el presidente termine con la cara aplastada. No sé cómo, lo dijo así, ¿no? ¿Cómo, cómo? Hizo así, ¿no? ¿Cómo sería? Hizo así, ¿no? Sí, sí, sí. O que el Terminator... Yo creo que quieren eso, ¿no? Sí, sí. O el final de la tercera. Claro. La Terminator mujer y el Terminator hombre, ¿no? Como lo cuenta él, ¿no? Yo creo que es una expresión de deseo. Es lo que les gustaría que pase ahora. Ya. No dentro de cuatro años. Ahora. El conductor de la Nación Más repasó de manera irónica las distintas repercusiones de los medios kirchneristas y sus mercenarios ensobrados tras el durísimo golpe que fue la aprobación de la ley Bases y como una frutilla del postre con el desempate de la vicepresidente Villaruel, ya que durante todos estos meses se la pasaron operando e instalando que el presidente estaba peleado con su compañera de fórmula y que podía llegar a traicionarlo hasta con una idea disparatada de asamblea legislativa. Por lo que ese resultado fue todavía mucho más doloroso para todos aquellos que durante seis meses apostaron a que el gobierno se prendiera fuego para volver ellos como observadores. Sin embargo, mi ley mostró la templanza tanto fuera como dentro del congreso para esquivar todas estas emboscadas y les volvió a pegar la domada a toda la casta que la hacía sin ver y encima ahora totalmente expuesta ante la sociedad. ¡Gracias!